Esa es una jugada muy rápida, yo vi la bola, venían en el aire a Catea, a enganchar a Sofeifa, creo que fue a Wilmen, y en debió el marco de frente, en la mente uno se lo imagina meterle al ángulo, gracias a Dios entró muy bien y fue un golazo muy bonito para mí. Así describió el volante Luis Carlos Barrantes, el golazo que consiguió este domingo contra el Santos de Guapiles. El tanto cayó a los 20 minutos del partido cuando vio la pelota ingresar al marco del portero Gómez, en su cabeza solo pasó una dedicatoria especial. Yo he hablado con mi esposa que, bueno de hecho yo había cumplido el jueves 28 de septiembre y recién venía cumpliendo años yo, pero en realidad mi hija el 2 de octubre, cuando metí el gol fui a buscar a ella, a mi esposa, a celebrarlo con ella, y a dedicárselo a ella porque yo se lo había comentado a mi esposa antes de venirme el sábado a la concentración, que si metía gol, que no es muy común que meta gol, pero que si metía gol le iba a ser 100% dedicado a ella, que iba a cumplir años el día siguiente. Entre las curiosidades que confesó Barrantes es que es un hombre de pocos goles, y los pocos que hizo, hasta el momento son poco espectaculares. Sí, sí, he hecho ahí varios goles, pero así como dicen pulseados, barrigas ahí, no muy buenos de la factura de ese gol de ayer, pero muy contento por semejante gol que me metí. El oriundo del Águila de Pejiballe salió contento con su tanto, pero más con la victoria que volvió a poner en zona de clasificación del campeonato de apertura a los Guerreros del Sur. Eso es lo más, al final de cuentas, uno en el momento se contenta por el gol, pero ya al frío del partido, ya cuando termina todo, uno obvio también se contenta por el grupo, que legalmente jugamos un partido excelente, de principio a fin, y de hecho estamos en la clasificación ahorita y está en manos de nosotros mantenernos ahí. Este lunes Barrantes aprovechó el día libre del equipo para pasarlo en la casa de sus padres y con su hija que cumplió tres años.